...de la antigua guardia. En Inglaterra está quedando el de Stamford Bridge y ya no habrá mucho más. También la novedad de la presencia de Fernando Torres y la de Ferreira Carrasco. Suplentes Moyago, Dean Correa, Gaby, Vieto, Gameiro. De la Loba que en el banco tiene a Skorupski, Juan Jesús, Strotman, el mexicano Moreno. Este hombre ha estado en el ojo del huracán y es momento de ponernos a trabajar a través de Fox Sports. Juega ahora nuevamente con Perotti, pieza fundamental. Aquí está el argentino. Va a llegar al medio de fondo, llega el argentino. Se va a ir a posicionar para un posible remate. Va el servicio de Felipe Luis. Viaja la pelota, cuidado, se la regresan al arquero y Griezmann. Argentino Perotti. Vamos a ver, ahí está el pan. Sí, señor, ahí está el servicio. Diagonal retrasado, ¿a quién le pega? El remate. Griezmann viene, toca con Coque, Coque. El servicio, Tomas, le puede pegar, le pega espantoso. Vamos a usarla al segundo, al más alejado. Aquí viene el servicio, cerrado el cabezazo. Quien lo marca, Tomas, aparece, la pone en juego. Kolarov, otra vez se suma Kolarov. Buen servicio, le van a ganar a Felipe Luis sin falta. Queda ahí la pelota, llega Checo y luego le pegan, se va por arriba. Acá va Gerson, el brasileño. Padecimiento terrible, porque allá es no solamente las dificultades para marcar de Tomas, sino que Kolarov también entendió que le van a hacer el 2-1 al ganés, porque se recuesta muy sobre el... O al menos era dividido. Pues sí, le marcaron el desvío. Aquí viene el disparo por fuera. Le marcaron el desvío a Bruno Pérez y aquí está Yannick Carrasco impactando solamente por fuera. Carrasco se había quedado con las ganas hace un par de minutos atrás de rematar. Bien tapado por Bruno Pérez. Aquí encuentra finalmente el hueco, pero el balón siempre... Yannick Gerson, el servicio de Felipe Luis. El remate de Coque, el con mal control. Aquí la vamos a ver, ese es el servicio de Felipe Luis. Mejor jugada de la pelota. Sin dudas. Aprofundida por la izquierda, con un centro preciso. Y con la aparición del mediocampista en la posición de 9 para conectar de cabeza. Estaba bien ubicado Allison en su... Bien. El servicio, Griezmann. Coque. Ni uno, ni el siete, ni el seis. Pero bueno, ahí está el juego. Bien Carrasco. Salió de la jugada, salió del área Fernando Torres. Todavía genera esto, una distracción. Y por eso, dos que acompañan. Doble posibilidad para el Atlético de Madrid. Que poco a poco, aún con todas sus... Mantiene terreno. Viene Griezmann, del otro lado parte ahí. Aquí Griezmann. La va a hacer el solo... Disparo desviado del francés. Venía Thomas. Iba un poco retrasado, es verdad. El de gana. Y decidió probar. Dele media distancia. Te digo una cosa, igualmente se lo puede criticar a Griezmann. Pero cuando Griezmann avanza con la pelota, las sensaciones comparadas con las de sus otros compañeros son distintas. Mete peligro. Neangolán, la regala Neangolán. Puede venir el disparo de distancia. Así era. La intentó Yannick Carrasco, que me parece, pues, es el que ha tratado de generar algo diferente también para este Atlético de Madrid. Tiene un gatillo fácil, Carrasco. En una jugada donde pudo haber hecho más el Atlético de Madrid, se equivocó a Neangolán. Pudo controlar Carrasco. El valor lo tiene el Atlético. Griezmann. ¿Qué hace Griezmann? Dispara Griezmann. No, no iba inquieto. Creo que tardó un poquito, pero viene el servicio. Aquí puede ser. Engacha. ¿Quién dispara? Se tarda un poquito la barrida de Manol. La as. Tiempoista la del griego, Yannick. Creo tardó un poco en tomar la decisión, Gerson. El Atlético también en salir. Bueno, fue una combinación de un ataque tras otro. El argentino la deja correr para que llegue al territorio de Sorquero. Cuidado, Alisson. Cuidado, Alisson. No hay más. Puede sacarlo a Augusto. Sí, también. Atención, viene la pelota filtrada para Checo Eralpazas. Hay que arriesgar con este hombre. Viene Correa. Correa. Parte externa. Le va a rebotar. Correa. Le pega. Entró con ganas. Un reboteo. ¿Qué tiene que hacer el niño? Engancha. Tiene que tocar niño. Así lo hace. A ver. En esta. El disparo. Un desvío. Bien lo de Kolarov juega con... Se conocen de memoria. Adiós. Viene Perotti. Aquí viene Perotti. Es una verdadera pesadilla. Perotti. La gente buscaba que marcaran la falta. Se queda el capitán Raya. Viene el servicio. Palo. Palo. No iba a llegar ya Nobla. Casi se mete a la portería. Casi sorprende el capitán de la Loba. Y aquí viene Tomás. Tomás. Falta sobre Tomás. Parte del ganés. Tomás. Y otro duelo ganado. No. Le pasa a Kolarov. Como siempre. Kolarov. Kolarov. Mete centro. Bueno. Muchas ganas. Correa. Se ha apagado un poquito. Le devuelve en la pared. Viene Correa. Viene Correa. Le pega el niño. El niño. Le pega. Por fuera. Se animó Fernando. Se animó. Por lo menos para levantar. Para contagiar al público. Lo necesitan. En esta recta final. Aquí está el disparo del niño Torres. Bien lo de Correa. En la combinación. Levantaba demasiado la pierna. No lo considera así el árbitro. Viene el disparo de Pérez. Oblak. Parece que se viene otra modificación. Aquí viene Correa. 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 Mete el servicio. Griezmann. Golazo. Aquí estoy. Aquí está Griezmann. Esa pelota no sale. Que estampa futbolera nos regala el francés. Golazo. Y no hay que dejar de creer a dónde va la pelota. Al fondo de las redes. Hay que sacarle fotografía a todos. Sí. Y hay que ponerse de pie. 1-0. Ganó el Atlético de Madrid. Jugado del Atlético con los viejos argumentos. Como si este partido fuera este final fuera en el viejo Vicente Calderón. Apareció Fernando Torres con su mejor aporte. Poner el balón contra Correa. Se la juega Correa ante el fondo de la cancha. Levanta el balón. Llegan dos. Uno Griezmann. La tijera. Viene la contra. Y aquí viene a toda velocidad el Atlético de Madrid. Tiene el niño Torres. Tiene el número. Viene del otro lado Griezmann. A ver si viene el segundo. Viene el niño. El niño. El niño. Que los ingleses alcancen la siguiente distancia con cinco. Sí. Exactamente. Yo no le preguntejo a Alex todavía. Pero. ¿Sos de aquellos que piensan que el Paris Saint-Germain puede ser campeón de Europa? No. Yo creo que no. ¿Tú sí? Juegan con Griezmann. El hombre del golazo. Viene Griezmann. Filtra. Qué pelota. Filtra para Gamero. El segundo. Gamero. El segundo. Gamero. El segundo. Gamero. El segundo. ¡Gol! 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 ¡Gol Gamero! Pónganle asistencia. ¿Qué pase? ¿Qué balón le filtra? Griezmann. Saca al arquero. Dos a cero. Hablábamos de si caía o no el segundo. Pues cae el segundo.